Yo creo que seguir manteniendo los cuidados es fundamental. También, digamos, como haciendo este esfuercito un poquito más, ya venimos cansados, eso es verdad, todos venimos muy cansados, pero seguir haciendo el esfuerzo de cuidarnos nosotros y cuidar a todos nuestros allegados, teniendo en cuenta que en algún momento posiblemente tengamos una vacuna que pueda disminuir la carga de enfermedad y de muerte por el COVID-19. Hacer un esfuerzo más, todos los que podemos hacerlo. Doctora, ¿qué se sabe de la vacuna acá, en nuestra ciudad, en nuestra zona, en nuestra provincia? ¿Comenzaron las capacitaciones? ¿Están informados con respecto a esto? Sí, las capacitaciones ya iniciaron a nivel nacional, a nivel provincial. Aún no está definida, o sea, no se sabe cuál es la vacuna que va a llegar, ni cuándo con seguridad tampoco. Sí lo que se está trabajando es la preparación para poder recibir las vacunas, porque depende cuál sea la que necesitemos, tienen especificaciones para el almacenado y para el transporte, que no se disponen en salud específicamente, entonces se trata de un trabajo interinstitucional para poder conseguir los lugares donde se van a almacenar determinadas ciertas vacunas, que algunas requieren una temperatura muy baja, que nosotros en el hospital no tenemos la capacidad, pero bueno, sí en nuestra ciudad hay otros dispositivos en donde se cuenta y se podría preparar, entonces se está en el momento de prepararse para recibir la vacuna que llegue primero, que todavía no sabemos a nivel nacional cuál va a ser. ¿Cuál sería la población objetivo de esa vacuna? En principio, por lo que se habló, la población objetivo va a ser, recordar primero que no va a ser obligatoria en principio, personal de salud, personal esencial, que hablamos de fuerzas de seguridad, y mayores de 60 años y personas con comorbilidades, que son las que ya se viene hablando, que son las que tienen mayor riesgo de complicarse.